Gracias. 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 fiesta del Santo Patrón, pues también nosotros renovemos nuestra vida, lo que son creyentes, nuestra fe y especialmente nuestro bautismo. El agua purifica, transforma, como lo hacían anoche también, las antorchas y las hogueras que tan espectacularmente despidieron a la imagen de San Juan Bautista, arriba en la plaza, donde la tradición dice que se queman los malos pensamientos, las malas acciones, los malos hábitos, ¿no? Hacían los paganos, pero nosotros tenemos que quemar el egoísmo, la envidia, la mentira, los sentimientos, los celos, tantas cosas que a veces no nos dejan ser luz y tampoco que nuestra palabra sea una palabra veraz. Por eso, demos gracias al Señor por reunirnos aquí, por estar aquí en este ratito, en este lugar como esa noche, de tantas tradiciones, de tantos recuerdos para los puntellaneros y solamente agradecerles y felicitarles a todos los que en hoy, en este día de fiesta, este día especial, pues desde el pueblo que nos ha acompañado, los compañeros sacerdotes y las autoridades, tanto municipales como insulares, todos militares, todos los que han venido a dar la bienvenida un año más a este pueblo, a este patrón. Por eso vamos a terminar con un aplauso que salga de nuestro corazón. Aplausos 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 Aplausos